Hola, soy Camilo Guzmán de la plataforma digital Barranquilla Turística y Cultural y esto es Minuto Carnavalero. Carnaval de Barranquilla presente en el Festival Folclórico Colombiano en Ibagué. Hania Orozco, Reina Popular 2024, será la embajadora del Carnaval de Barranquilla para compartir en el Festival Folclórico Colombiano que celebra sus 50 años el próximo 29 y 30 de junio. Carnaval de Barranquilla sigue recorriendo los festivales más importantes del país. El Ministerio de las Culturas exalta a Baltasar Sosa y Aníbal Velásquez por sus aportes y legados a las artes de Colombia. A través de la convocatoria Trayectorias, Baltasar Sosa, director de la Danza Patrimonial de los Coyongos, Rey Momo 2012 y Aníbal Velásquez, el Rey de la Guaracha, se posicionaron entre las 70 personas reconocidas por MinCultura por enriquecer la diversidad cultural y artística de Colombia. Felicidades, maestro. Festival Cultural Diofante Jiménez. El próximo viernes 14 de junio, en la Plaza del Municipio de Soledad, se realizará la edición número 4 de este festival musical que tendrá concursos de agrupaciones folclóricas y bailadores de la Puyaloc, brindiendo homenaje a Pedro Ramayá Beltrán, el Rey de la Flauta de Mil. Allá nos vemos. Taller de Mapalé con Nativos. Mañana, sábado 8 de junio, a partir de la 1 y 30 de la tarde, en la sede de Matumbe Recreo, la Corporación Artística Nativos los invita a una superclase de técnicas y coreografías del Mapalé. Más información en su cuenta de Instagram, arroba Corpo Nativo. Sigan conectados a las redes sociales de Carnaval de Barranquilla. Esto es Minuto Carnavalero.